Buenos días mis chulas, ya las tenía muy abandonaditas, ya tenía ratito que no les grababa, pero que creen, dije Hortensia, hoy levántate positiva y grabales a tus chulas. ¿Qué tal mis hermosas? Bienvenidas aquí nuevamente a un videíto más de Hortensia J Vlogs, gracias por estar aquí, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando yo subo videos y sobre todo no olviden de dejar su like. Así que mis chulas, muchas gracias nuevamente por todo su apoyo, gracias por estar aquí y perdónenme las fachas, la verdad, les cuento que ahorita vamos a ir a comprar un regalito porque voy a madrina de regalos sorpresa y la verdad no sé ni qué regalar, no sé ni qué, pero yo creo que vamos a ir a ver qué buscamos, ¿verdad? Toda la mera hora he estado muy muy mala de estas alergias, la verdad por eso no he salido, pero bueno, aquí andamos mis chulas al 100 positivas y aquí estamos, también le mando un saludito muy muy especial para mi chula Aracelia Arroyo, es mi hermosita, creo que está en Culiacán, algo así y también para su gemela, mi hermosa, te mando un besote, ya sabes, gracias por estar aquí y siempre es un placer leer tus comentarios, gracias por todas estas bendiciones, así que mis chulas, vámonos porque se nos hace tarde. Como ven aquí llevamos los Kleenex y ahorita que vaya ya les voy a enseñar cómo voy. Tuve que entrar porque la puerta no se cerraba del garaje y al mismo tiempo quiero enseñarles cómo voy, miren, con un calcetín de uno y uno de otro, pero aquí voy, solo voy a comprar regalo de voladita y ya nos regresamos, así que mis chulas, pues vamos a ver qué onda. Vamos a ver si llegamos, a ver qué, toda despeinada, toda greñuda, toda mormada, toda congestionada, pero aquí andamos mis hermosas, gracias, gracias por el apoyo que ustedes siempre me han dado. Aquí vamos mis chulas, vamos a entrar aquí al mall, miren, aquí andamos ya, ahorita vamos a ir a comprar eso que les digo y salir de voladita para irnos a la casa a arreglar. ¿Estás cerrado? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, gracias. No sé si la puerta está abierta. No hay. Ok, voy a hacer. hey how you doing? oh thank you finally getting to travel huh? yes so I think it's a good gift where are you going? here we are in apple, look at it, here it is, it's going to be his gift and I'm going to put other things to see what else I find and I'll see you in the next one. bueno pues aquí tenemos esta caja esta caja tengo un problemita porque no sé cómo acomodar las cajas porque las cajas creo que son el mismo size y otras son cuadradas y al final de cuentas casi es lo mismo entonces no me sabe así que pues vamos a ver yo creo que vamos a hacerle así creo más o menos no lo sé así pues aquí empecé ya miren aquí está el regalo el supuesto regalo sorpresa aquí ya tengo una caja lista aquí tengo la otra y allá es la otra ya tengo un regalito ahí y tengo el otro acá perdónenme pero tengo un desastre miren la verdad no yo eso de andar con regalos sorpresa como les digo no me da así que si alguien quiere que sea madrina que sea madrina de otra cosa al final así quedó el regalo aquí está miren la verdad batallé bastante pero bueno vamos a ver qué tal y espero y pues sea de su agrado así que aquí está el regalo y aquí estoy yo bueno bueno creo que aquí ya estoy lista mis chulos miren me puse mi suéter porque la verdad está un poquito frío y ando media congestionada me siento un poquito media rara de la nariz no sé qué es lo que me pasa es una comezón y de repente el moco pero fastidio ya me he tomado como 20 pastillas y ni así tengo que ir al doctor para que me dé las pastillas de la alergia ya que pues ya no tengo y necesito por este clima este tiempo y todo loco así que aquí ya vamos rumbo hacia los 15 años no sé cómo quedó mi cabello ni mis ojos ni mi maquillaje y todo eso pero aquí ando dice que le da vergüenza llevar el regalo miren y pues lo tiene que llevar ya que no así que aquí vamos mi outfit es este y aquí estoy que Dios te bendiga y que sea feliz por toda una eternidad un aplauso muy fuerte a Saúl Osorio al padre muy orgulloso un poco nervioso ya que es primera vez dice que está en este en estos en esta ocasión no es fácil no es fácil pero nosotros vamos a colocarle un tema musical para que baile con su hija así es que mi hija y padre a bailar se ha dicho este tema que dice así i ¡Suscríbete al canal! Estamos disfrutando de esta quinceañera, aquí los chambelanes se están poniendo listos para el brindis y después para el baile sorpresa y pues nosotros aquí bien puestos y sentaditos disfrutando cada momento y cada instante de este bonito festejo. ¡Gracias por la felicidad de nuestra querida quinceañera Yariza Osorio! ¡Felicidades nuevamente! ¡Felicidades nuevamente! ¡Felicidades nuevamente! ¡Felicidades nuevamente! ¡Vamos a colocar el tema musical del baile Sorpresa! ¿Listos ya? ¡A la una, a la dos y a la tercera! ¡Vuelven, vuelven! ¡Los más buscados! ¡Los más seguidos! ¡Los más seguidos! ¡Los más seguidos! ¡Los más seguidos! ¡Nos menos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.